Son las 8.05 minutos de la noche en nuestra amada Bogotá, 11 grados Celsius la temperatura y mucha atención porque tres homicidas fueron capturados en flagrancia hoy. Dos de ellos serían estos sicarios que asesinaron a un hombre, recordemos en el barrio La Primavera, mientras la otra persona habría acabado con la vida de un hombre porque, según él, acosó a su pareja. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántos asesinatos van en Bogotá a esta altura del 2023? Tatiana, ¿cómo me le va? Buenas noches. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Mire, hasta el momento se han registrado 259 homicidios en la capital del país, de los cuales 122 corresponden a sicariato y 98 a riñas. Una persecución y cruce de disparos se registró en la localidad Puente Aranda. La comunidad del sector de Primavera, localidad de Puente Aranda, alerta a las unidades de policía sobre un hecho que cobra la vida de un ciudadano, señalan a dos sujetos que se trasladan en un vehículo de color blanco. La policía empieza a perseguir a los presuntos sicarios, quienes incluso invadieron el carril de Transmilenio en su afán de escapar por la carrera 30. Se ordena realizar plan candado sobre los correos viales de la NQS y la avenida Caracas, sobre la octava sur y la calle 13, logrando así en una persecución de este vehículo dar con la captura de los sujetos, quienes pretendían huir por la calzada exclusiva de Transmilenio, que genera un intercambio de disparos con las unidades de policía. Estos dos hombres deberán responder por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones. Además, se les incautó el vehículo, tres celulares y dos billeteras. En la localidad de Usaquillo, también un hombre habría asesinado a un sujeto, que habría acosado a su pareja. No radicar de forma oportuna y dar captura a una de las personas que ha cometido una lesión a otra con un arma fotopulsante. El lesionado fue auxiliado y llevaba al centro asistencial, donde mismo después falleció. Hasta el momento se han presentado 259 homicidios en la capital del país. Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.